1, 2, 3, 4... 2, 3, 4... No te quiero por ser diferente a las otras, no te quiero por ser una yegua, una potra, ni tampoco te quiero mi amor por llevártela contra, ni por dejártela. No te quiero por tus añolotes caseros, por el gusto que tiene tu asado con cuero. No te quiero por ser vos la hija del chocolatero o el ser tu papá. No te quiero por ser veintitrés codo a codo, por tener muchas más curvas que cuasimodo. No te quiero por ser compañera inefable, por ser socia mensual de un video por cable. No te quiero ni por simple afición a tener una voz que me hable de lo que me habla vos. No te quiero por ser mujer de mi vigilia, ni por ser esa bestia que me hizo ofilia. Necesita detrás de su chica de buena familia, que según dicen sos. No te quiero por ser bendición y martirio, porque seas mi orzuelo y también mi colirio. No te quiero por ser el corsé de mis peores delirios, te quiero porque no sé...